Y este es el episodio número 27 De la pareja más aburrida del mundo El podcast Y... ¿Quieres ser mi amiga? Lo que pasa es que ya tengo los cupos llenos Ah, ya, no, tranquila No, 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 tienes porque... Dale, si se abre algún hueco te aviso Vale, ¿tienes mi número? Eh, sí, sí, yo lo consigo Dale, si no por Instagram Ok, tranquilo Vale, chao Ok, hemos comenzado el episodio número 27 ¿Cómo te sientes? Wow, 27 ya, yo siento que es el 270 Yo también, justo estaba pensando en eso ¿De verdad? Estamos demasiado conectados Estamos, es porque somos mejores amigos ¡Yay! Somos mejores amigos Mi mejor amigo es Tintán, vete chiqui Miren, para hoy traemos un tema Quien... Del cual Shakti y yo hablamos mucho Que es el tema de la amistad Shakti y yo tenemos conceptos de la amistad Demasiado distintos, de verdad Y creo que... Más que conceptos, creo que la manejamos De manera distinta Sí, digamos que... Taxi... Eh, diga a decir... Eh, taxi como Shakti ¿Taxi como Shakti? ¿Qué es eso? Taxi, no sé, estoy aquí todo loco con sueño Ok Este, sí, Shakti es más tóxica que yo con las amistades Esa es la diferencia Coño, yo creo que tu nivel de inteligencia emocional Es muy alto O simplemente no te gusta tener amigos O sea, pero bueno, ya lo explicaremos mejor No, es que... Bueno, el tema de hoy es ¿Por qué es tan difícil hacer amigos en la adultez? O así pareciera Este... Pero bueno, antes de ir para allá Shakti, ¿qué te hiciste en el pelo? Gracias por notarlo Pensé que nunca lo dirías No, yo... Tú llegaste así Y yo dije Yo no voy a decir nada Hasta que hagamos el episodio número 27 Que ahí lo quiero decir todo Oh, wow, ok ¿Qué tienes para decir? ¿Qué tienes para decir? No, punto número uno Me encanta Ok, gracias O sea, obviamente Tú llevas meses hablando de esto Y yo la verdad es que Yo... Mi respuesta nunca te ha ayudado Porque mi respuesta siempre me dice ¿Me lo corto o no? Y yo soy como que Mi amor, si te gusta dale Y si no, no... O sea, como que a mí me da... O sea... Que esa es como la respuesta correcta Pues esa es la respuesta Que una pareja te tiene que dar Es como si a ti te gusta Lo que te haga sentir bien Como te sientas más cómoda Y yo entiendo que esa es la pareja No tóxica Sana Y saludable Y genial que tú quieres ser Pero no es lo que yo necesito No es lo que yo necesito Sé tóxico Dime, te va a quedar hermoso No quiero que te cortes el pelo Yo necesito... Necesitaba eso Pero estuvo bien que manejaras La situación de una manera Así como un adulto Me encantó ser tóxico Sí, como ser tóxico Es como que mira Tú eres hermosa Lo que te haga sentir mejor A ti te vas a ver más bella Y yo y que Ay, gracias por nada No, pero si te dije ¿Qué tan corto? Si tú lo preguntaste Me lo preguntaste No fue como que no me importa Te dije, coño ¿Qué tan corto? Cortico, cortico No lo vas a tener más corto que yo ¿Me entiendes? Porque yo pasaría a ser La persona de la pareja Con el pelo largo No ¿Por qué? Porque no, yo quiero sentir Que sigo siento yo El de mis rulos Mis rulos interesantes Y ya, no como que Ah, Shakti ahora tiene el pelo Más interesante que Liu Ah, ok, ok No me vas a ganar tanto No me vas a ganar tanto Corto, pero no es como que Wow, Shakti se hizo unos pinchos Ok, ok Tú quieres seguir siendo El de los pinchos El de los rulos El de los rulos No, bueno, yo Ni aunque yo quiera poner rulos No, pero te lo puedes Tener cortico Y te lo Y me lo ¿Qué? No, que te lo pones pincho Me lo pongo pincho Pinchito como De colegio latino No, no, no lo quería tan corto Lo quería así como lo tengo Eh, me siento muy contenta Pido disculpas de antemano Porque todavía no lo sé manejar A la perfección Entonces capaz Es mi tercer día apenas Hoy estoy apenas practicando Esperen unos dos, tres episodios más Y se van a quedar locos Ahora Tengo cosas que decir Ok ¿Sabes quién vio tu pelo corto Primero que yo? ¿Quién? El club de los aburridos Ah, bueno, muchachos Es que ustedes no saben Ustedes es lo que no están en el club En el club mandamos foto pie Foto de pelo corto En el club de los aburridos En el episodio anterior Yo di, contamos Que me iba a cortar el pelo De hecho El episodio pasó un día Y yo me corté el pelo El día siguiente Y ellos tuvieron La foto oficial La foto que le mandé a Eliu La mandamos al club de los aburridos Para que lo vieran Antes que nadie Sí señor Allá lo vieron primero Así que queremos invitarlos Que por tan solo Cinco dólares al mes Tú puedes estar en el club De los aburridos ¿Y qué pasa en el club de los aburridos? Pues Tienes un episodio más Tienes episodios exclusivos Que salen todos los viernes Ya llevamos Once episodios exclusivos No, diez Diez Y el que va a salir esta semana Va a ser el once Tú vas a tener acceso A todos los episodios exclusivos Que ya están Y vas a tener acceso A los nuevos que salgan Y también vas a ver Chaktilandia Que es un espacio de Shakti Completamente Shakti Y nada más que Shakti Que sale todos los jueves El jueves pasado Hablamos de la Met Gala Es verdad Y fue un episodio largo O sea, más largo De lo común en Shaktilandia Les conté todo sobre la Met Gala Datos curiosos Que tengo Porque soy súper Shakti Y Entertainment Television Mal Lánzate aquí Solo para que la gente vea Todo lo que te lanza Un free trial Un free trial De lo que hablaste De la Met Gala Un datico ahí interesante Por ejemplo Tú sabías que en la Met Gala Ana Winter no deja dos cosas En el menú de la Met Gala Ana Winter es la dueña de eso Ana Winter es la directora creativa De Vogue Y es la que dirige la Met Gala Entonces No deja dos cosas En el menú de la Met Gala Uno Perejil Para que nadie ande con Baine en los dientes Ah, que no se le mete un perejil Exacto Dos Ajo ¿No deja ajo? No Menos mal que me dijiste Porque cuando Si a nosotros nos invitan A la Met Gala Yo en esa fiesta estaría ¿Y el pan con ajo Pa' cuándo? ¿Dónde está el pancito con ajo? No, para que nadie tenga mal aliento Ahora Te voy a decir algo Chévere ¿Y dónde me dejas tú la cebolla? La cebolla también da mal aliento Sí, también ¿Y dónde me dejas tú Un pedazo de caraota? Tampoco Pero además tú Entonces tú entras Y comes la Met Gala Coño, y no hay un pastichito Con pan con ajo Coño Eso cuadra Eso cuadra Y bueno Realmente lo que pasa Dentro de la Met Gala Es secreto Bueno, no les voy a contar más No, no Vayan para Chactilandia Vayan para el Club de los Aburridos Van a ver que aquí va a salir Un Un Una cosita Aquí arriba Hay una etiquetita Una cosita para que le den click allí Y vayan para el Club de los Aburridos Este Y bueno, suscríbanse Suscríbanse al canal Este Nos ayudan mucho cada vez que se suscriben Cada vez que comentan Cada vez que den like Y bueno, nada Listo Momento de publicidad Terminado ¿Qué te parece ese sonido? ¿Qué fue eso? Es un sonido como Tú sabes cuando No sé en qué Había un sonido Muy pegriloso Había un sonido Y luego entra la publicidad Y luego sigue Ok, 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 ok Mira, te tengo pregunta de una Sobre la amistad Ok Porque estaba pensando En lo de tu corte de pelo Sí ¿Qué pasa, por ejemplo En una pareja Tú me preguntas Mira, ¿será que me lo corto o no me lo corto? Si es con un amigo o una amiga ¿Cuál es la respuesta indicada? O sea, ¿cómo? O sea, la respuesta indicada En la pareja Fue la que tú me dijiste Que es como la saludable No tóxica, bla, bla En un amigo O sea, bueno Depende del tipo de amistad Por ejemplo Una amiga me preguntó El otro día Una amiga que yo quiero mucho Y Ella Ella me pregunta cosas Cuando quiere que yo le dé La respuesta Honesta No cuando quiere sentirse bien Consigo misma Ok O sea, quiere sentir bien Consigo misma Ella tiene otras amigas Para eso Cuando quiere que le den Una respuesta honesta Me pregunta a mí Y ella lo sabe Y yo lo sé Ah, tú me estás diciendo Que tú eres la amiga De respuestas honestas Sí Hay tipos de amigos Y tú eres esa Sí, yo soy esa Entonces mi amiga Que mantendremos anónima Me escribe el otro día Y me dice ¿Qué te parece este corte de pelo? Y yo le digo Me parece de vieja No se lo había hecho todavía Ojo, tampoco soy una insensible Eso es importante Me mandó la referencia Del corte que se quería hacer Y yo le dije Coño, me parece un corte de vieja Ok, ok ¿Me entiendes? Pero bueno, a lo mejor Algún otro tipo de amigo Le dice Está lindo Te vas a ver hermoso Con lo que sea Claro, claro, claro Pero yo le digo Me parece esto Me dijo Igual me lo voy a hacer Y entonces yo le dije Lo que te haga sentir bien Es lo que te va a quedar bien Bella, muy bello Me encanta porque Me parece así Pero si tú te lo quieres hacer Sé feliz Me gusta porque fuiste honesta Pero después Puf, cambiaste la estrategia Y te voy a dar amor No, pero es que No dejes de ser honesta Cuando le dije La segunda parte También estaba siendo honesta No, no, pero no estoy diciendo Que no vas a estar honesta Ahora Mira, no te arreches No te arreches Yo le conté a mi amiga Que me quería hacer este corte Y ¿sabes qué linda? ¿Sabes qué fue lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Yo le dije No sé si me vaya a quedar bien El corte de pelo corto Y me dijo Nosotras somos bellas Todo nos queda bien Guau Y yo le dije Verga Coño, pero hizo falta Que te lo dijera una amiga Eso era lo que yo te quería decir Cada vez que me preguntaba No, es lo mismo Tú me lo tienes que decir Ella sí Además, ella no Tú me dijiste Tú eres bella Te va a quedar bien Ella me dijo Nosotras somos Ella lo dijo en serio Como nosotras somos Dos personas muy bellas Nos va a quedar bien Ok, ok Y dije, verga Me encanta tu actitud Yo creo Yo creo que Bueno, yo creo que Nosotros dos somos personas muy bellas Y que todo nos puede quedar bien Bueno, muy bien Ok Bueno, sí, puede ser Entonces, bueno Yo creo que todos tenemos Yo creo que todos tenemos En nuestro círculo de amigos Como amigos para ciertas cosas Tú sabes como cuando Ok, te voy a hacer un ejemplo aquí Tú sabes como cuando Tú vas a la cocina Te preparas una comida Y abres la gaveta Donde están los cubiertos Y tú decides Si sacas un tenedor Un cuchillo O una cuchara Yo soy una espátula Exacto Yo soy como una espátula Exacto Pero escúchame Tú decides que sacar Entre tenedor, cuchillo y cuchara Depende de lo que tú vayas a comer No, mentira Un sacacorchos soy Déjame terminar la idea Para que luego puedas hacer el chiste Es que me quedé pensando Cual soy yo No he llegado ahí Para que puedas decir eso Lo que quería decir es Que cuando tú vas a Si yo me voy a comer Por ejemplo Un pescadito Un pescadito con puré de papa Cómeme a mí Escúchame, vale No me dejas terminar la vaina Es tu pelo corto Que me tiene aquí todo loco Yo sé La verdad Sí me siento muy sexy Ah, un movimiento de cabello Un movimiento de cabello ¡Wow! Ah, gente He visto gente por ahí Diciendo que te pareces A chifla de Sub Session Eh, yo estaba un poco reacia a esto Pero la verdad es que tienen razón No, tienen razón Sí, tienen un poco de razón O sea, yo soy la versión más sexy de ella Creo The... Fuck off Fuck off Eso es como algo que dirían en Sub Session ¿Verdad? Claro, claro Yeah Ok Estábamos en la... En la escucharita Ok, escucha De verdad No, presten atención a esto Elio, no me interrumpas Wow Presta atención Wow, ok Si tú Vas a almorzar Y tu almuerzo es Puré de papa Y pescadito Al horno ¿Estás hablando de lo único que yo como? Escucha Ok Pero que no me interrumpas Santo Cristo Ok Puré de papa Voy a dejar el micrófono aquí Ok, por favor Yo te digo cuando agarrarlo Puré de papa Y pescadito al horno Tú abres la gaveta Donde están los cubiertos ¿Qué cubiertos necesitas Para comerte eso? Tú, Elio No el... Lo que debería ser Tú, Elio ¿Qué usarías para comerte eso? Puedes agarrar el micrófono así Ok Eh, pescado con puré de papa Ajá Un tenedor Y ya Y ya No necesitas cuchillo ¿Qué es eso? No necesitas cuchara Solo un tenedor ¿Qué es eso? Entonces, yo siento Que la amistad es así Para ciertas cosas Si son las dos de la mañana Necesito las manos nada más Este pescadito se puré Que quedó ahí en la nevera Y uno ahí con un monchito Loco ahí Bueno, lo que quiero decir Es que la amistad Para mí Es como la gaveta De los cubiertos Y la comida Es la situación De la vida Hay gente que es cucharilla Hay gente que es tenedor Sí, entonces yo Para ciertas situaciones Abro mi gaveta de cubiertos Y Elio A veces necesito Para ciertas comidas Necesito cuchillo y tenedor Y llamo más de un amigo Para ciertas comidas Con un tenedor me basta Yo creo que es donde entramos Que vemos la amistad De maneras distintas Porque a mí me pasa que Tú comes con la mano Yo como con las manos Tú no necesitas a nadie Yo como No, pero no Ojo ¿Y por qué comes con la mano? Porque te da la dilla Luego tener que lavar el tenedor Sí Completamente Completamente Es como que yo no quiero Deberte nada Entonces no te voy a pedir un favor Y elio es así Le voy a explicar Le voy a explicar Qué me pasa a mí con la amistad Y por eso fue que dijimos Hagamos este episodio Porque de verdad Chucky me dijo Verga, tú de paneles Claro con las amistades Que es que A mí me pasa Que Este Con las amistades Que a mí me encanta Que me O sea, que me escriban Que me jodan Que hablemos y tal Vamos a tomarnos una birra y vaina Pero yo No hago eso nunca de vuelta A mí no me gusta O sea, de verdad No me gusta joder A mí no le gusta contar sus cosas Pedir favores Pedir dinero prestado Pedir dinero prestado Para eso son los amigos No, yo Jamás Yo soy esta persona Y Chucky y yo lo medimos así Si tenemos Si vamos a viajar Chucky Bueno, de hecho Hace dos años Fuimos a Nueva York Y Chucky me dice Coño, vamos a decirle Fulanito y fulanito Que están allá Y nos quedamos allá Y vaina Y yo le dije No, yo no voy a fastidiar a nadie A quedarme en casa de nadie Ya yo tengo todo cuadrado Ya sé dónde nos vamos a quedar Y tal y vaina Nos vamos a ver con nuestros amigos Pero No nos vamos a quedar en la sala Porque de verdad Es una vaina que no me gusta Tú siempre mantienes una distancia Para ti siempre hay una No una Con ciertos amigos hay una pared Con ciertos amigos hay un muro Con ciertos amigos El lío no es una reja Es como una cerca Una cerca que está abierta Tú la puedes brincar Tú la puedes brincar Pero la cerca está Tú no eres Ahora, si la brincas Capaz te beso Capaz te empujo No sé Capaz te llamo la policía No sé Pero tú no eres casa gringa Sabes que las casas gringas No tienen cerca No tienen nada Están abiertas Tú no eres casa gringa No Tú eres casa Sabes que me pasa Honestamente sabes que me pasa Que es como Yo soy muy Lo hemos hablado antes Que yo soy muy geográfico Entonces por ejemplo Yo llevo un rato en Miami Y tengo unas amistades en Miami Y son las que frecuento Y las que veo y tal Y a mí me alcanza Para esas amistades Esas cinco amistades que tengo Y es como que Y tengo amistades Que antes pasaba mucho tiempo Con esas personas En la universidad O cuando Entonces Yo no mantengo Con esa gente Que ya no tengo cerca A mí me cuesta burda Mantener la conversación Por Whatsapp Por Instagram No, yo te entiendo Yo te entiendo Entonces de repente Esta persona Que la considero Mi amigo Mi amiga Tengo mucho tiempo Sin hablar con esa persona Y voy a Madrid Y vive en Madrid Y ponte Jamás y nunca me voy a lanzar Epa Voy a Madrid ¿Será que me puedo quedar En tu casa? Jamás Me lanzaría Que hay niveles Jamás Tengo muchas cosas que decir Tengo muchas cosas que decir Ok Primero A mí me pasa eso Yo soy muy mala amiga De Whatsapp Es como que Si no vivimos en la misma ciudad Y no va a pasar algo Como me cuesta mucho Mantener una relación Por Whatsapp Entonces me pasa Te lo atajo allí Me pasa Que si me quedo en casa De este amigo De esta amiga Y yo soy malo por Whatsapp Y después de que me quedé Coño, me quedé allí Hablamos Tomamos vino Birra Salimos por ahí Capaz vimos a esa pareja Peleando O sea Claro Y no le contestaste De Whatsapp Y de repente Después Dos días después Te escribe por Whatsapp Y yo con esa presión De que tengo que contestar Cada vez que veo ese mensaje Y no quiero Elio Vengo aquí a defender alio Porque lo que está diciendo Lo está haciendo sonar Que es muy mal amigo No, yo no Ustedes piensan Ustedes quieren Yo no me considero Yo no me considero mal amigo Pero yo quiero decir algo ¿Sabes qué pasa? Pero no me gusta Pero escúchame ¿Sabes qué pasa? El tema de, por ejemplo Con recibir gente en la casa Tú eres mejor anfitrión que yo Sí Y por esa razón Te gusta menos recibir gente que yo Es decir Si alguien viene Que vas a hacer mi casa Yo le digo Sí, hay un mueble Pero No, no A mí me gusta recibir gente A mí no me gusta llegar A quedarme en casa de la gente Yo sé Pero no te gusta estar comprometido Con tener que recibir a todo el mundo ¿Me entiendes? Exacto Entonces, pero Esto es lo que yo creo que pasa Por ejemplo Con gente quedarse aquí en la casa Yo soy muy ¿Te quieres quedar en la casa? Sí, allá hay un mueble Pero a mí ni me llaman Ni me pregunto Yo no tengo que cocinar Si me voy a dormir ¿Me voy a dormir? Yo soy muy como así volátil Y tú es como que no Si alguien se va a quedar en mi casa Te pones virgo O sea, alguien se va a quedar en mi casa No, hacemos un episodio del podcast Yo lo tengo que recibir Y se tiene que sentir bien en cada segundo Y tiene que tener una toalla especial Para esta persona Y además le voy a hacer almuerzo ¿Me entiendes? Eres como muy atento Con la persona Claro, claro Quiero que se sienta bien, claro Exacto Entonces, si tú A ti te pasa Que es como que Coño, si no tengo el tiempo O no estoy emocionalmente Para recibir Como debe ser A una persona Esta semana en mi casa Prefiero no recibir a nadie Pero, Nisi Pero además Yo me considero un buen amigo Y siento que es lo que tú sientes Que a veces suena feo Que es como que Si yo me siento así Yo además lo digo Como que me preguntan Y digo Coño, la verdad es que Esta situación típica Y lo hemos hablado muchas veces Que es un amigo Que vive en otro país Y te digo Mira, puedo usar tu dirección Porque Wells Fargo Yo de una Yo soy muy como que Eh, no ¿Me entiendes? O tengo una situación Complicada ahorita En casa y van y tal Y si vieron amigos Como de coño Nos podemos ver lo que tú quieras Pero ahorita no puedo O sea, no Yo odio Porque además me lo han hecho Odio que me guabinen ¿No? Que sea como que Sí, pero no Pero ahorita Ah, eso es lo peor Dime de una ¿Puedes o no puedes? Y para mí Eso mantiene la amistad Que me hable claro Porque yo entiendo Que no es personal Tú estás viendo Mira, mi peor pesadilla Llegamos a No sé Llegamos a Buenos Aires En casa de unos amigos Nos quedamos allá Y cuando nos quedamos Abres la primera botella Te hablas con tu amigo De la universidad Que tienes 10 años Que no ves Y dices Coño, ¿qué pasó? Luis, todo fino Coño, el tiempo si bueno ¿Cómo va todo? Coño, qué fino tu casa Si buena Coño, bien No, bueno Voy a dormir con mi esposa Estos tres noches Que saben que ustedes Pero la verdad Nosotros nos estamos divorciando Este, pero no Todo fenomenal ¿Quieres otra birra? Ya 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 entrar en esa conversación Es como que Mierda Me quedo así como que Ok Claro Pero es que tú Es que tú eres muy como que Piensas como Tú piensas lo peor Para no salir decepcionado Ante la vida Así funciono yo Y yo voy fluyendo y ya Yo ni siquiera pienso en eso ¿Me entiendes? Es como que ¿Quién de ustedes Piensa así que Pedirle a alguien Para quedarse en casa de alguien Porque bueno A todos nos ha pasado Porque la mayoría En este podcast Somos venezolanos Los que ven el podcast Y Y Estamos regados por el mundo ¿No? Y los paraguayos Y los uruguayos Y los chilenos Bueno, exacto Pero que yo no sé ¿Quién nos está viendo? Toda esa comunidad De América Central Que no Por cierto Si hay gente que ve este podcast Que no es venezolana Ah, díganlo en los comentarios Pónganos en los comentarios Porque somos chismosos Y queremos saber No, y además Qué bueno, coño Si llegamos allá a Costa Rica Va a llegar a tu casa ¿Me entiendes? Bueno, Jaque La cosa es que ¿Qué estaba diciendo? No te me puedes cortar La vaina iba a dar buenísima Me gustaba la conversación Bueno, no, no No, que yo soy muy fatal Muy fatalista Ah, que eres muy fatalista Es como que bueno Si yo voy a viajar a Barcelona Y me quiero quedar en casa de alguien Lo primero que pienso Es ¿Podrá o no podrá? Pero Liu ¿Cómo te pasa por la cabeza? Como Coño ¿Y qué pasa si Cuando yo llegue Esa persona justo se le murió La abuela el día anterior Y no quiere recibir a nadie? No, pero es que no es ¿Por qué vas a pensar todo eso? No es ese lugar Sino que en la vida Todo el tiempo Todos andamos en un peo Eso es una realidad Eso es verdad Y sabes que pasa Que cuando tú vas Vas de viaje Ponte que vas de vacaciones Tú estás en un mood Completamente distinto Eso es 100% de acuerdo Y yo siento que es un choque Y me pasa lo siguiente Que yo siento que mis amigos La gente que siento que me quiere Y que yo quiero Yo siento que me quieren tanto Que nunca me van a decir que no Ni siquiera estando Aunque no puedan Aunque no puedan Entonces de una No los quieres poner en esa situación Te voy a poner en un fucking compromiso No, si yo te entiendo Y la verdad es que ese me parece bien Porque además Sobre todo ahorita Yo no creo O sea, si no tienes otra opción Chévere Pero coño El tema de pedirse Quedar en casa de alguien Por muy amigo tuyo que sea Es delicado Por demasiadas razones Porque tú no Primero Porque uno siempre está de turista Y la otra persona No está de vacaciones Y coño Y uno está viviendo su vida Y por más que sea Que seamos muy amigos Y muy cercanos Y tú no molestas Si quieres váyanse a dormir Igual tengo que estar pendiente De ponerte una sábana Igual no puedo andar En pantalones por la sala Mirta Mirta Y las almohadas de Liu Mi amor Las almohadas de Liu Tráete unas almohadas Mira No hay más almohadas Nosotros solo tenemos tres Coño Aquí para Ikea Aquí para Ikea Comprar almohadas Yo te dije que Liu venía hoy Coño Su madre Es que Mirta nos joda Por eso es que nos estamos divorciando Bueno Exacto Literal O sea Aunque la persona no moleste Es inevitable No molestar Porque eres una Eres alguien Es literal Eres una cosa Eres una cosa Que no está normalmente En esa casa Entonces ya va Entonces Ponlo ahí Verga Ahorita tengo Molestes o no molestes O seas el más fan No te importa Que nosotros estén Atendiendo todo el tiempo Siempre eres No un estorbo Pero sí un poquito Un estorbo No bueno Yo creo que el dicho De la visita Después ¿Cómo es? ¿Cómo es ese dicho? Huele Como que la visita Después de dos días Huele feo Algo así ¿Sabes? No lo conozco Ustedes saben cuál es el dicho Dejen el dicho en los comentarios No me acuerdo cuál es No estoy familiarizada Pero no Pero también Es un tema De conocer El flow de tus amigos Porque también Nosotros tenemos Amigos Amigas Que les encanta Tener un peo en la casa Sí 100% Pero ajá Entonces ya va Quiero hablar de todo el tema De quedarse en casa de alguien Porque ajá Bueno que Chakti Tiene aquí un índice Aquí hay un índice Tengo muchas cosas que decir Está primero Todo el tema de ajá De que siempre molestas Aunque no quieras molestar Segundo Que entonces también Pasa al revés A lo mejor Es de esa gente Que le encanta recibir Esa gente en su casa Y capaz yo quiero hacer planes Que no necesariamente Son con la gente Que me está recibiendo Todos los días Ah eso me parece feísimo Entonces es como que Tengo que salir contigo Porque estoy en tu casa Y yo capaz no quiero salir contigo hoy Yo vine Coño yo vine no sé Yo estoy aquí en Barcelona Yo quiero ir a la Sagrada Familia Yo sola Yo vine a ver a mi otro amigo Que me cae mejor Pero él me dijo Que no me podía hacer quedar en su casa Exacto ¿Me entiendes? Entonces es como que verga Te pones en una situación Bien maldita Si te quedas en casa de alguien Pero capaz quieres hacer planes Sin ese alguien Claro Es que es complicado Y por eso que yo me convierto En este amigo Que yo voy Me quedo a un sitio Y digo Epa ¿Dónde nos vemos? Nos vemos en tal panadería Nos tomamos un café Y nos tomamos un café Si la vaina fluye burda Coño Nos tomamos una cerveza La vaina fluye burda Coño No te quedes en el sitio Donde estás Vente para mi casa Ah me voy para tu casa Una noche Sí No sé Yo creo Ah bueno lo que te decía Que yo creo que también Uno tiene que saber Con qué tipo Lo que tú decías Las cucharillas Los tenedores Sí con qué tipo de amigos Estás hablando Porque de verdad que hay gente Muy de pinga Que de pana siempre Lo que quieren es tener Una gente metida dentro De la casa Sí Pero es que claro Ahí hay otra Sigo con mi índice Hay otras Hay otras variantes ahí Primero ¿Cuánto tiempo tienes tú Sin ver a esa persona? Porque nos pasa mucho Pues los amigos Que uno tenía en Venezuela Y todos emigramos Y cinco años después Yo voy a pasar por Chile Y me quiero quedar en tu casa Pero coño En cinco años Uno ha cambiado full ¿Me entiendes? O sea ¿Qué cosas han pasado? Yo capaz no soy igual No tengo las mismas manías Y tú crees que conoces a ese amigo Pero a lo mejor ese amigo Ya no es el mismo que Y está bien además ¿No? Entonces tienes que reencontrarte Y ver si todavía se caen bien Y tal Y vas hasta en su casa Mierda Jodido Y lo otro es Las parejas Ok Porque yo siento que por ejemplo Si yo voy a pedir Quedarme en casa de un amigo tal Voy a intentar hacerlo De unos amigos Que no necesariamente tengan pareja A menos que yo sea amigo de los dos ¿Me entiendes? Porque Coño Yo sé que es un compromiso A lo mejor hay una pareja Y yo soy muy Alguien es muy amigo tuyo Pero no es amigo mío Coño Te puede pedir a ti Y a lo mejor tú Vas Yo te digo No Elio No quiero que fulano Se quede en mi casa No quiero que nadie Se quede en mi casa esta semana Porque tengo la regla Y no me da la gana Entonces Vas a ponerte a ti En la situación incómoda De decirle que no A un amigo que quieres mucho Y que tú recibirías Pero yo no Mirda Shakhty que tiene el periodo Y no se trajo toallita Que le prestes una y puede Shakhty anda con Mita Ella te No sé los amigos de Barcelona Que tenemos allá Bueno la cosa es que eso Pues con pareja Yo entiendo demasiado Que a lo mejor A la otra pareja No le gusta que alguien Se quede en su casa O la otra pareja Está pasando por un mal momento ¿Me entiendes? Y yo Y es delicado Claro, 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 claro Y yo Y yo siento que No sé Siempre pienso como que verga Y por qué me pasará eso Que Porque cuando yo estaba chamo Yo viajaba con mi familia Y siempre viajábamos Nos quedábamos en casa de amigos Claro En mi casa también Es que es lo normal Es lo más común Y a mí de adulto No te gusta Me cuesta muchísimo Es como que prefiero quedarme en mi casa O sea, si para ir Me tengo que quedar Y depende de los días Porque si me voy a quedar una noche Un día Chévere Claro Pero si es como que Cuando tú viajas largo Te puedes quedar una semana ¿Me entiendes? Claro Y es como que mierda Una semana Es que ya yo sé Yo sé A los tres días Coño, ya lleve Ya es como que Coño, hermanito O sea La gente de la casa Empieza como que Coño, ojalá este carajo Salga temprano Y se enrumbe Y llegue mañana Siempre, Liu Depende Tú siempre piensas Que la gente piensa así No sé Es que siento Esto es lo que pasa Tú dices Y creo que Todo el mundo piensa un poco así Que las amistades Dependen del tiempo Que tan bien nos llevemos Que tan conectados estemos Y depende de eso Los límites varían A mí me pasa Que independientemente Independientemente De cuánto tiempo Tú y yo nos conozcamos O cuánto tiempo Tú y yo llevamos En este peo Para mí todos tienen Como una cierta De Hay unos límites De misma distancia Eso me parece que está bien Porque uno cree Que los límites No varían Y te pones de confianza Hubo un amigo Y luego dices Coño, no debí Debí haber quedado Con el límite Por andar creyendo Que fulanito Era más amigo mío Que éramos amigos Que éramos familia Que éramos muy cercanos Y capaz No me pase un límite ¿Sabes? Total, total, total Y por eso Por ejemplo El tema de lo que tú decías Es lo de prestar plata Yo a mí no me gusta Pedir plata Prestar O sea, hay momentos Uno Cada quien Coño Yo no creo que a nadie Le gusta pedir plata Prestada Pero eso no queda de otra No, no, no Pero hay amigos Con los que sienten Más confianza Como que ya Es una cosa más constante Pues como que Este me ha pedido Yo le pido O sea, como que La amistad fluye Desde ese lugar Y a mí no me pasa Y entonces ¿Qué me pasa? ¿Sabes por qué? Porque por ejemplo Cuando yo decido a un amigo Que me piden plata prestada Yo la presto Pero yo nunca O sea, para mí Prestarle plata A una amiga A una amiga Para mí es un regalo Es como que Yo te presté esta plata Y nada, pues yo me voy a olvidar de esto Porque es que Jamás voy a entrar Es que yo jamás voy a entrar En una discusión Dentro de un mes Dentro de dos semanas Dentro de dos Mira, ¿qué pasó? Me diste que la plata Me le vas a dar ayer Es como que Me da una heladilla Entrar en ese perro O sea, yo siento Ya va Yo te los presto Pero Y tú sabes que Me lo tienes que devolver Pero escúchame Lo que pasa es que creo Que también eres Eres muy radical Porque yo entiendo Desde qué lugar lo dices Es decir Yo Es que yo Para mí En todo hay grises ¿Ok? Ok Porque yo por ejemplo Si tú me pides Para tintan también Para tintan también Si tú me pides dinero prestado Depende Si tú me pides Coño 100 dólares Que no es que yo Ando por ahí Cagando 100 dólares Me cuestan mis 100 No Me cuestan mis 100 dólares Pero Puedo Capaz puedo tener Unos 100 dólares Ahí en ahorros Guardaditos Que Que me sobran a lo mejor O sea, que no los necesito Para mi vida Yo digo, coño Te presto tus 100 dólares Que no es que te los regalo Que es que tú me Ya quedamos Y me los vas a devolver En algún momento Pero Te los presto tranquilo Ahora, si tú vienes Y me pides mil dólares Y yo los tengo Pero es como que No porque los voy a necesitar En tal fecha Ahí te digo Mira, no, no los tengo ¿Me entiendes? Ya, ya, ya O sea, depende del monto Que me pidas Pero jamás pienso Como que esto fue un regalo Porque nunca me lo van a devolver O porque no quiero entrar En un conflicto Si yo te presté 200 dólares Y pasó un tiempo Y no me los devolviste Te voy a decir Mira, coño ¿Cuándo será que puedes? Porque ando medio complicado O sea, si hay la confianza Para que tú me pidas dinero Hay la confianza Para que cuando yo necesite Ese dinero de vuelta Yo te lo diga Es que tienes toda la razón Yo no estoy diciendo Que lo que yo estoy haciendo Es lo que está bien Lo que estoy diciendo Es que entrar en esa conversación Me da demasiada aladilla Claro, claro Entonces para mí es mucho ¿Qué me pasa a mí? Para mí, esto no Para mí el dinero No hay que conversarlo Tú me pediste una plata prestada Yo te la presté Y quedamos en una fecha Porque además Bueno, la semana que viene Me lo puedes pagar O el mes que viene Listo Claro Si ese tiempo pasó Yo simplemente ya sé Que yo no te voy a volver A prestar una plata Sigue siendo mi amigo Es que el dinero No puede ser un emprendimiento Como que Claro, claro Pero jamás y nunca Te voy a decir como que Mira, ¿qué pasó? No me pagaste Esa conversación Me da mucha alegría No, y también Una cosa es que tú pidas prestado Porque, coño De pana no llegaste a la renta Y estás solo Estás solo No tienes a quién más pedirle Y somos amigos Somos amigos muy cercanos Y sabes que tenemos la confianza Y que yo te puedo ayudar Todo bien O coño Pagué la renta Y quedé hasta aquí Y no tengo para hacer mercado Pídeme todo el dinero Que necesites Mira Págale a tu amigo, ¿vale? Es más, mándale este video En este momento Mándale, mándale Mándale este episodio completo Pa' que te pague Hermanito Págale Coño, no pierdas esa amistad Por por cien bolos Págale la platica que le debe No te hagas loco Tú te acuerdas Tú tienes Oye, no me acuerdo Yo creo que le pagué No, no, no Tú te acuerdas Págale el dinerito que le debe ¿Vale? Ya, eso es todo Ok, continúo Ok Entonces Ajá, bueno Una cosa es que me pidas Ajá, me pediste para Para la renta Porque no tenías para comprar mercado Pídeme todo lo que tú quieras Pero me vas a pedir dinero Porque, ay, no Es que yo Quiero montar una No sé qué verga No sé Una tienda de Medias Ves, yo ahí no estoy de acuerdo Y es como que no Pídeme porque lo necesitas Pero para hacer una Un plan ahí tuyo Que no sabes si va a funcionar o no Que vas a invertir un dinero en algo Que no sabes si lo vas a recuperar Que no sabes si me lo puedes devolver No Para eso no Oye, voy a montar mi obra de teatro No, no me pides dinero prestado para eso Pero sabes que yo ahí no estoy de acuerdo Porque yo siento que si a mí me piden plata prestada Yo no tengo ni por qué Yo no tengo ni por qué preguntar O sea, si la voy a prestar o no Si puedo o no Eso es lo que yo controlo Pero, coño, mira Elío, me puedes pasar rapidito Coño, estoy un peo ahí Y van y tal Necesito Cien bolos Y yo no me pregunto Mira, ¿y para qué es eso? No O sea, es como que La gente te lo dice No, pero hay gente que no Bueno, tú sabes que en diciembre Yo casi soy víctima de estafa Escuchen esto Escuchen esto Pendientes por ahí Víctima de estafa Casi me convierto en Scam victim Yo, un scam victim Cuéntalo, cuéntalo Hay que hacer el episodio de De las estafas De las estafas Este Mira, les pongo la pintura así 24 de diciembre Del 2022 Interior, día, casa Cháctil y Tintán Estaban una tarde Haciendo el pernil Yo estaba haciendo el pernil Haciendo el pernil Y yo, eran las 2 de la tarde Y me escribe una No, tú ya estabas hablando Por WhatsApp con esta amiga Tenían rato hablando No, pero no ese día Sí No, 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 no Ese día no Estaban, tú me dijiste Fulanita mi amiga me dijo tal Y yo te dije Dile que tal cosa Y estaban hablando Y de repente Terminaron la conversación Pasó media hora Y luego pasó esto Sí, ahora ha pasado No me acuerdo esa parte Pero bueno, ahora ha pasado un tiempo Y me escribe esta amiga Me dice como Coño Liu Necesito que me prestes Este 500 dólares Así Pero además así 500 dólares Y yo le digo Este Me lo puedes pasar ahorita Porfa Y yo veo la vaina Y le digo a Shakti No, y que se lo pasaras a alguien más Ni siquiera a ella Era a alguien más Porque le tenía que pagar a alguien Ah, entonces me dice Entonces yo le digo Ajá Bueno, ¿cómo hacemos? Me pareció raro Y yo digo Pero ¿cómo así? ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasó? Este Se lo muestro a Shakti Y yo digo Shakti, qué raro Y a ti no te escribió Porque yo pensaría Que esa persona Le escribiría primero a Shakti Porque yo soy más dada ¿Me entiendes? Y entonces Entonces Veo la vaina Y Shakti me dice No, no me he escrito Ah, ok Entonces yo le Le escribo como que Y ahí empezó la discusión Elu y Mie ¿Y quién? ¿Pero por qué te lo pidió a ti? No a mí ¿Y por qué no me llamó? También yo pensé ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no me llamó? Pero si hablamos ayer Porque ayer no tenía ese problema Y también 24 de diciembre Yo empecé con unas vainas locas Y él se puso arrecho Elu y que qué bolas Que a ella les tengo Porque ella le dijo No, ya me echas el cuento como es Este Ella Ah, yo le digo A esta persona Porque le debo un dinero Porque le debo un dinero Y a mí no me ha caído Y ahí yo empecé como que ¿Qué es esta vaina? Porque ella No, ella Está raro Ella no me habla así No, no Y tú empezaste así como que Ella no tiene por qué Andarle pagando a nadie Un 24 de diciembre La persona se puede esperar Si se le olvidó Comprarle su regalo de navidad Ah, yo dije Al carajito pues Se jodió Que irresponsable Yo le dije Ella le dio plata a una gente Y le dijo Págame hoy Que necesito comprar un regalo ¿No? Y entonces se termina Elihu comprando un regalo Yo me hice esta película Entonces yo Dentro de este peo La llamé Y le digo Ah, porque Elihu me dijo No puedo más con este No puedo pasarlo así La voy a llamar Esto no me Pero Elihu no pensaba Que era un scam Elihu pensaba Que por qué Ella me iba a pedir Este dinero así Ajá, que estaba Como en un rollo ¿No? Yo la llamo Y literalmente me dice ¿Qué pasó? Yo sé que me llamo Y yo como que ¡Qué feliz navidad! Y yo que Marica, me estás diciendo Me estás pidiendo una plata Por WhatsApp ¿Qué pasó? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Me dice No, hueón No, no, no Me hackearon el WhatsApp Y que mierda Me dice No, la más descarada Y que no te enteraste Lo puse en mis historias de WhatsApp Tengo que empezar a revisar Historias de WhatsApp Pero coño Ese 24 de diciembre Fui muy feliz Porque no caí en el scam No caí en el scam Pero hubieses Ah, ok Hubieses caído Y te hubieses Una rechera Hubieses llorado Todo el 24 O sea, se cancela la Navidad En esta casa No fue que hicimos gran vaina Bueno, pero si hubiese cancelado Entonces, bueno Para que estén pendientes ahí Y si alguien les pide dinero prestado Llamen Coño, llamen a la persona Esa vaina En Barcelona Y me dice Coño, Liu Por cierto ¿Tú tendrás 500 euros ahí que me prestes Porque estoy metido en un PN? Yo le digo ¿Y lo llamo? No, yo le digo Tú eres scam Yo no sé si tú eres Déjame llamarte a ver si me atiendes Y el amigo en tu cara Yo no sé No sé, no sé, no sé ¿Y qué? Pero ya va ¿Tú me estás pidiendo plata prestada O me estás cobrando el Airbnb? Mira Y ajá ¿Tú crees que entonces En la adultez no se puede hacer amigos? ¿O es más difícil? Coño, la amistad Hacer nuevas amistades en la adultez Te voy a decir ¿Qué me pasa a mí con el tema De la amistad en la adultez? Yo siento A mí me parece muy de pinga Ser amigos de adultos Más que de chamo Te voy a explicar por qué Que se dice como que Coño, qué difícil Hacer amigos en la adultez Y bueno, y tal Yo siento que el mood Es mucho más ligero Y ya las personas saben Más o menos Qué les gusta y qué no les gusta Sí, yo creo que también Lo que pasa es que en la adultez Tú, después de cierta edad Estás más claro en la vida Y estás más claro que no Tienes tus límites Ya demasiado puestos Es como que tú eres mi amiga Y tenemos dos meses siendo amiga Entonces yo entiendo demasiado Que en mi caso No todo el mundo piensa así Que nos llevamos súper bien Y vamos Y vamos para arriba Y vamos para abajo Y capaz un día te quedas En mi casa Un día me quedas en tu casa Pero Pero Un día te quedas Un día me quedas Y tú no llegas ahí No, no, no Ponte que tú te haces No, ponte que tú te haces Amigo de esta persona Y resulta que Esta persona Se mudó a Nueva York Ok, ok Y es un amigo nuevo No, sí, como que Vas al sitio Otra ciudad Otro país Exacto Este Y te puedes quedar en su casa A pesar de que no tienen años Haberse conocido No tienes Pero Que de hecho creo que Pero como es una amistad nueva No debería haber O yo siento que no existe Tanta dependencia emocional Sino que están tripeando El pelo de la amistad Ese no es tu mejor amigo Lo que tienes es dependencia emocional Ley de la vida Si usted no está cogiendo ahí Usted no tiene nada que reclamar Usted no tiene nada que reclamar Si no ha habido intercambio De fluidos No es como que ¿Qué pasó? ¿No me respondiste el mensaje anoche? ¿Qué te pasa, vale? Si nosotros lo que hacemos Es jugar FIFA juntos Sí, ¿qué es eso? O sea, de verdad No puedes reclamar Yo estoy Estoy de acuerdo con eso Si no hay intercambio De fluidos Si no se metió mano En ningún lugar Prohibido En esa relación Si ahí no pasó esto Si ahí no pasó ¡Epa! Apretadita pierna ¡Epa! Ahí no se puede reclamar Nada Y por eso es complicado Cuando coges con amigos Por eso es complicado Cuando coges con amigos Claro, porque a partir de ese momento Puedes reclamar Es raro Y bueno, no No te cojas a tus amigos No lo hagas ¿Por qué no? Yo creo que Que a quien coja Con quien quiera coger, ¿no? Porque luego se va a poner complicado Pero, ¿sabes qué pasa? Yo siento que se le pone demasiado peso a la amistad Yo siento que la amistad es una... Elio, eso es tan poco tú Es decir, ¿no? ¿Pero por qué no? No, completamente Es muy yo ¿Por qué? Porque yo siento que hay mucha gente Que con las amistades Le pone demasiado peso O sea, que no quieren que las cosas se transformen Que quieren que seamos mejores amigos por siempre Que... Y es como que, bueno A lo mejor una amistad pasa a una fase Donde empiezan a cogerse Porque se atraen Y después es como que, mira Al final no salimos Volvamos a ser amigos O simplemente ya sabemos Que la amistad no va a ser igual Y eso está bien Claro Voy a dar este mensaje importante Muchas veces Nos privamos de cosas Porque decimos Coño, me gusta fulanito Y creo que gusta de mí Pero no vamos a hacer nada Porque la amistad Después no va a ser igual No, eso no Hazlo Hazlo Nada va a ser igual Mira, Chate con el pelo corto Yo sigo aquí Nuestra relación es igual No es igual Evolucionó O no sé Hablamos después Qué estúpido Pero, pero, pero Aquí estamos juntos ¿Me entiendes? Ey, ey Si te gusta tu amigo Si te gusta tu amiga Díselo Y pídele plata prestada No, no, esto es en serio Esto es en serio En serio, en serio Si te gusta tu amigo Si te gusta tu amiga Díselo Tienes mi bendición Me importa para algo No te lo tienes que decir Porque, ¿sabes qué? Igual Me encanta que tú ves tu bendición Cuando no crees Pero la tienes igual Porque, ¿sabes qué pasa? Si a ti te gusta tu amigo Te gusta tu amiga Y no se lo dices Tú no estás disfrutando De esa amistad Porque tú estás en un O sea, esa otra persona Está teniendo una relación contigo Que no es la misma Que tú estás teniendo Con esa persona Porque tú estás ahí En un drama Y esa persona está Ahora Viviendo su vida Entonces, si no se lo dices Estás mal tripeando Si se lo dices Puede salir bien O puede salir mal Si sale mal Igual vas a estar mal tripeando Así que no perdiste nada Si sale bien, coño Te va a mejorar la vida Ahora ¿Te gustan todos tus amigos? Haz una fiesta en tu casa Muchos sitfak Muchas birras Pum, pum, pum Y estás escuchando a Rosalía Baby, no me llames Pum Le pones pausa Y dice, tengo un anuncio que hacer Listen up Listen up Everybody here Listen up Todos ustedes me gustan Así Todos ustedes me gustan Si quieren coger Me dicen Si no, no hay ningún problema Seguimos bailando Dale play a la música Shakti Y ya Ya Matas ese peo Mira, yo te voy a decir algo Tú haces eso Y más de uno Va a ir a decirte Mira, si quiero Porque es demasiado sexy ¿Cómo así que tú dices? Mira Es muy sexy Tú me gustas Si quieres coger Me avisas Si no, cero rollo Y te vas Claro que sí Hay que hacer Próximo episodio Cómo coquetear A ver cómo coquetas tú Cómo coqueteo yo Ok, ok Porque yo creo Que el tema Por ejemplo Cuando dos amigos Se gustan A veces la gente Se complica Pero si le digo Pero se va a poner raro Y es como que Lo que se puede poner raro Es la forma de decirlo Y te voy a decir una vaina Keep it simple Keep it simple Decirle a alguien Que te gusta Tienes que decirlo Tal cual como suena Literal Yo llego Tú eres mi amiga Ok Y yo llego Y le digo Estamos haciendo el podcast Con mi amigo Ok Y yo le digo Chucky Tengo que decir algo Ok No O sea Lo tengo guardado aquí Desde hace tiempo Te lo tengo que decir Ok Este Tú me gustas Me gustas mucho O sea la verdad En este momento Yo lo que quiero es besarte No lo voy a hacer Pero tú me gustas mucho Y yo sé que capaz Tú no sientes lo mismo Capaz La amistad se va a poner Distinta Se va a poner rara Pero eso es normal Esas vainas pasan Pero yo quiero que sepas Yo quiero que tú manejes Esta información Porque tú a mí Me gustas mucho No sé si lo entendiste Me gustas mucho Si yo te gusto mucho Dilo en este momento Si no te gusto Y no pasa nada De verdad no pasa nada Ponemos Rosalía Y listo Seguimos viendo birra Y ni te preocupes ¿Ok? Pestañea dos veces Si te gusto mucho Por fa Pestañea dos veces Si yo te gusto mucho también Yo me dejo coger así Bueno Así fue que yo te dije 100% No totalmente Creo que debes decirlo Pero mira Sobre Ahora si ese amigo Te pidió tu casa prestada Para quedarse en Barcelona Y tú te quedas Estás quedando en esa casa Por fa no seas el amigo raro No hagas eso No hagas eso O sea también Tienes que saber En qué situación estás Qué complicada la amistad La amistad es muy complicada La verdad Creo que la amistad Puede ser más complicada Que las relaciones ¿En qué sentido? Las relaciones Tienen unas reglas muy claras ¿Cuáles son? Coño No te cojas a nadie más Bueno Algunas relaciones No Algunas relaciones Pero incluso Las relaciones Que son Nos podemos coger A quien queramos Tienen reglas Y son muy claras Y están dichas En la amistad Nadie pone reglas En la amistad O sea porque todos sabemos Que en una relación amorosa Tenemos que poner Ciertas reglas Elio y yo sabemos Que si alguno de los dos Se coge a alguien más Pues terminamos Yo iba a decir Yo iba a decir Eh Eh Shakti y yo sabemos Que los domingos Se graba el podcast Por ejemplo Y tú te fuiste y no jodas Tú te fuiste a oscura Coño Es que de eso es lo que estoy hablando Pues de ese tipo de reglas En las relaciones poliamorosas Hay otras Y depende de la relación Cambia Ahora En una amistad Yo no sé O sea Que reglas hay en una amistad ¿Me entiendes? No pero no si hay reglas Pero sabes que pasa Que cada Son reglas personales Por eso Cada uno tiene Entonces en el momento Pero si tú crees Que la Porque en las reglas de parejas De parejas amorosas Hay unas reglas Que yo tengo que tener Las mismas que tú No funciona que tú tengas una Y yo tenga otra Tienen que ser las mismas Porque si no No va a ir para ningún lugar esto Ahora en las de amistades Como es individual Cada quien tiene las suyas Y pasa mucho Que yo asumo Que tú tienes las mismas Que yo Y ahí es donde vienen Los roces Y los problemitas Pues Claro, claro, claro Total Hay una cosa con Hay Borges El escritor Sí Este Vi una entrevista Buscando Para hacer el episodio Vi una entrevista Donde el carajo habla Sobre la amistad Y el amor Y él dice que la amistad Es más grande Y más importante Y más de pinga Que el amor Ok Y le preguntan por qué Y él dice Porque la amistad No necesita frecuencia O sea La amistad No No En la amistad No hay dependencia emocional No hay Si la amistad Es muy grande No necesita De una frecuencia Te puedes ver Cada año Cada dos años Y el amor sigue allí Hay gente con la que uno no se ve Desde hace Cinco años O seis años Y tú sabes que tú te encuentras Con esa gente Y los primeros cinco minutos Van a ser medio raritos Pero una vez como que Entras a la naturalidad De esa relación Es como que no hubiese pasado El tiempo Y por eso El carajo dice En cambio el amor Tiene mucha dependencia El amor tiene oscuridad El amor tiene Eso que tú decías Nosotros tenemos una regla Y la regla es como que Aquí Aquí solo cogemos Entre nosotros Y esta es la regla Número uno Y la única que necesitamos saber Este Amistad La amistad con reglas Es rara Es raro Ahí se pone tóxica Se pone tóxico Y sabes que ¿Tú crees? Yo creo Que después De cierta edad Esto no tiene nada que ver O sí Después de cierta edad Esa pendejada De los mejores amigos No existen Como que los adultos No tenemos mejores amigos Los adultos no tienen mejores amigos O sea los adultos Tienen parejas Como que El yo es mi mejor amigo Honestamente Porque sí Bueno yo creo que O tienes amigos muy cercanos Y tienes un montón Pero eso bueno Nada de fulanito Es mi mejor amigo Fulanito es mi mejor amiga En la adultez no funciona Porque se vuelve Y cuando crees que está pasando O sea Si tú tienes 30 años 40 años Y fulanita Es mi mejor amiga Coño Estoy segura Que probablemente Hay algo de tóxico En esa relación Porque es que no hay manera Claro O sea Porque esta persona Tiene una prioridad Sobre mis otros amigos ¿Qué significa? Que tiene unas reglas O que tiene unos permisos distintos Que se vuelve raro No yo creo No yo creo que tiene Mira yo creo que eso Depende mucho de la gente Porque en estos días Hablamos con un amigo Justamente que Que A nosotros A nosotros nos pasa Que como estamos en pareja Estamos en una relación Obviamente La relación Con los amigos Es distinto Porque pasas mucho tiempo Con tu pareja Cuando una persona Solo tiene amigos No está en una relación La dimensión de la amistad Cambia completamente ¿Me entiendes? 100% de acuerdo Entonces ahí sí Creo que ahí sí entra El tema de mejores amigos Porque yo siento que ¿Qué siento yo Que puede ser un mejor amigo Una mejor amiga? Coño Alguien que le confiesas cosas Que no le confesarías A otra persona Claro Pero no sientes Que esos mejores amigos Esas mejores amigas Son Tiene que ver Con un momento de la vida No es así como que Fulanita es mi mejor amiga Desde que yo tengo 15 años Y ya tengo 45 Coño No bueno sí claro Yo tengo un mejor amigo En el 2022 Y tengo uno nuevo Ahora en el 2023 ¿Me entiendes? Yo siento que eso Eso es normal Porque a lo mejor En ese momento Estaba trabajando más Con esta persona O mis cosas Que me estaban pasando En mi vida Funcionaban más Con esta persona Yo siento que Cuando te pones Con ese tema De fulanito Es mi mejor amigo Así pasan los años Y capaz Las personas Ya han cambiado un poco O están en momentos De vida distintos Capaz no han cambiado Pero tú estás En un momento de tu vida Que es muy distinto Del mío Y es muy difícil Que nos entendamos Pero tú eres Mi mejor amigo Entonces A juro Yo te tengo que contar Todo es a ti Porque no se lo puedo Contar fulanito Porque lo acabo de conocer Y si hablamos poco Este mes Entonces esta amistad ¿Qué pasa? Está muriendo Exacto No Que somos adultos Somos adultos Y cada quien está trabajando Si tú estás pensando Coño Es que bueno Nada Este era mi mejor amigo Y ahora me odia Necesitas trabajar más En tus cositas Me encanta que ibas a decir Algo horrible Y te decidiste Como agarrar Necesitas trabajar más En tus cositas Porque es normal Y esto siempre va a pasar Y obviamente Y creo que Creo que el tiempo Tras decepciones Con amistad Y es normal No estoy diciendo Que me haya pasado Nada mal Nada por el estilo Te das cuenta Cuando creces Estás en bachillerato Estás en la universidad Y te das cuenta Como que Coño Las amistades Se van transformando Sí Porque tú Te vas transformando Y en el tiempo Yo me he dado cuenta Que en eso Que estás diciendo tú Que Que cada quien Está en su peo Y cada quien Tiene una vida Demasiado distinta Cada quien Lo arrecho es Cuando Yo creo que Esas son las amistades Que realmente se mantienen Cuando la amistad No depende De que nos veamos Todos los fines de semana Y que yo te cuente todo Y que tú me cuentes todo Que una amistad Que por ejemplo Yo tengo amigos Que yo Si tú estás en tu peo Y estás en tu peo Y no tienes tiempo De verte con nadie Porque estás trabajando A algo tuyo Profesional O espiritual O whatever En tu vida Y ese amigo No está todos los días Pero siempre Ha estado rondando ¿Me entiendes? Y puede ir Volver Capaz no nos vimos En tres meses O capaz nos vimos Tres fines de semana seguidos ¿Me entiendes? Pero siempre estuvo Cerca Alegrándose por ti Preguntándote Claro cierto tiempo Pero ¿Me entiendes? No No es como que Ay Ahora el Liu Se la pasa con Tintan Entonces ya no somos amigos ¿Me entiendes? Me lo dijeron Me lo dijeron ¿Te lo dijeron? Sí, sí, sí Pobre chiqui Mi mejor amigo es Tintan Bueno Y yo creo que las amistades Deben ser así de pana Como las amistades Que no tienen con los perros Que es como que Como que Si necesitas ir a cagar Avísame Yo te llevo Exacto ¿Qué les parece La magia del cine Y como Tintan apareció Ahí de repente? ¡Wow! ¿Cómo hizo? Cosas de la vida Tintan es increíble Mire Tomé la decisión De que ha llegado El momento de hacer El momento de la suscripción Ok Una pose de amigos No, todavía no la sé Piénsala Para las personas Que están llegando El momento de la suscripción Son tres segundos Donde Shaggy y yo Vamos a posar Mientras que tú Le das al botoncito De suscribir Ok, a la cuenta de tres Ok, uno Dos Tres Es que tú y yo No somos amigos Somos muy amigos Tú y yo Tú y yo primero fuimos amigos O sea, nosotros Nosotros no arrancamos Yo nunca quise ser tu amiga Bueno, pero Ok ¿Qué? Ay, qué miedo ¿Te gustó? Me sonrojé Me sonrojé Te sentiste intimidado Sí, porque además Eres pelo corto Entonces es distinto Sientes que soy como Más atrevida Con el pelo corto Te cortaste el pelo corto ¿Me entiendes? Eres una persona Muy atrevida Muy valiente Me hace sentir muy bien Conmigo misma Ayer me encontré Una amiga Que quiero mucho Que es mi amiga más nueva Ok Eso es curioso Es mi amiga más O sea, la última amiga Que hice en mi adultez La última amiga que he hecho Y Bueno, no Una de las últimas Y Me la encontré Y se cortó el pelo también Como yo Teníamos el mismo corte de pelo Y estuvimos muy emocionadas ¿Está muy de moda? Creo que sí Ok Estuvimos muy emocionadas Muy de moda Pero de los que estamos De verdad en la jugada Ok, ok, ok Mira, y estuvimos muy emocionadas De haberlo hecho Porque no No sabíamos que Nos íbamos a hacer el corte Y cuando nos vimos Y la cosa es que Eh No me acuerdo que iba a esto Ah, bueno Pero ¿qué pasó? Que las dos se vieron Y tenían el pelo corto Y es tu amiga más nueva Ajá, pero ¿por qué lo iba a decir? Pregunta Que tú dijiste Una de mis amigas más nuevas ¿Tú crees que uno debería hacer Una reunión Con sus cinco Seis, siete, ocho amigos Para decir qué tipo de amigos Son cada uno Tipo Alfredo Mira Tú eres mi amigo más nuevo Eres cool Pero eres pana Pero no me estés preguntando Cosas del pasado ¿Ok? Gracias Pablo Pablo Tú y yo nos conocemos De primaria Compadre Claro que sí Podemos hablar De lo que tú quieras Del colegio Pero por favor No me pidas plata prestada Tus problemas De alcoholismo Son problemas tuyos Carlos Bro Tú y yo solo Trabajamos juntos ¿Me entiendes? O sea, no es que somos amigos Amigos De hecho yo no te invité ¿Me entiendes? Pero bueno Bienvenido Que incómodo Cuando alguien cree Que es más amigo tuyo De lo que realmente Es para ti O sea, es como cuando Pasa todo el tiempo A mí no Es que no, no, no Ya sé Ya sé porque a ti Te pasa todo el tiempo No, bueno Que el liu Es muy simpático Entonces a la gente Le cae muy bien el liu Y entonces todo el mundo Siente que es muy amigo El liu En cambio yo Como soy antipatiquita La gente de una Sabe Es como que Si tú me caes bien Tú lo vas a saber Si no me caes bien Lo vas a saber también ¿Me entiendes? En cambio Tú eres muy simpático Y la gente te quiere Lo que pasa es que yo necesito ¿Sabes qué pasa? Tú necesitas muy poco tiempo Para de pana decir dentro de ti Esta persona no me cae bien Sí Yo necesito mucho tiempo No Yo necesito O sea, yo Yo de entrada Yo de entrada A mí la gente Si Si es buena onda Y es cool Y no viene No viene A mí me caen bien Y nos sentamos a hablar Claro, es que partimos De dos premisas distintas Para mí Las cosas funcionan así Tú me caes mal Hasta que se demuestre lo contrario Ah, exacto Yo es así Yo ando así en la vida Tú me caes bien Hasta que tú demuestres Sí, yo soy así Exacto Somos súper distintos Sí, no, pero es que Sí, o sea Y eso sí creo que es de personalidad Es de personalidad Sí, de primera mano Como, mira Hasta que pase algo Tú me caes mal No te conozco Me caes mal Lo siento mucho Me caes mal Es verdad Y yo soy el revés Y de repente puede pasar algo Que yo de repente diga Coño, qué bolas Me caes bien Seamos amigos Pero eso sí Si yo soy tu amiga Lo soy hasta el final Sí, yo soy más como Yo soy más como un pasticho Desarrolla Tú ves un pasticho Y tú dices Coño Un pasticho cuando tú lo ves Se ve bueno Huele bien Tú dices Este pasticho me cae bien Sí Y sabe de bueno El pasticho sabe de bueno Sabe de bueno Pero tú no sabes Si ese pasticho está bien hecho Hasta que lo comes Yo necesito comerlo Y después que lo como digo Ah, no Este pasticho no es tan bueno Ok Yo soy más ¿Sabes cuando? Yo soy más como Tú sabes cuando tú vas a una panadería Y está la vaina de la panadería El mostrador Y tú estás viendo esos panes ahí Y tú ya sabes No, no lo necesitas ni probar Tú sabes qué pan está viejo Qué pan está recién salido del horno No lo necesitas probar Tú ya lo sabes Ok, ok Yo soy así Wow, Chakti Pelocorto Beach era esta Beach era No, estoy Cada vez avanzo más en mi beach era De verdad Me siento muy Poderosa Y Ah, te iba a preguntar Que si te ha pasado Que Eh Has sido Has creído Que eres amigo de alguien Y luego te has dado cuenta Que tú creías más De lo que eras Sí me ha pasado Sí me ha pasado ¿Te has sentido mal? Es horrible Es horrible Que de repente dijiste Wow Es horrible No, claro Porque Sí, a mí me ha pasado esto Que conecto con una persona Y me cae muy bien Porque ya de por sí Me caes bien Yo no vengo con el mood Ese de como que No sé, vamos a ver Yo voy como que Epa, qué más Mucho gusto Elioquito Pa, pa, pum, pa Sientes como ese mismo vibe Te ves una segunda o tercera vez Ya si nos vemos Segunda o tercera vez Está el mismo vibe Es como que coño Somos amigos Claro Porque además Que es importante saber Cuando tú dices somos amigos No hay un negocio junto No estás trabajando junto Claro, claro, claro A veces tú estás Pasándola bien Pero estamos o trabajo también Entonces es distinto Claro, coño Si voy a estar en un rodaje contigo Por un año Yo sé que coño Son amigos Voy a intentar Llevarme bien contigo Capaz cuando se acabe esto No te llevo más nunca Pero coño Ajá Entonces me pasó con esta persona Que nos fuimos dos, tres veces Y no era de trabajo Era como que Nos veíamos Y de repente es como que Te das cuenta como que pum Se corta la comunicación Y tú dices ¿Qué coño pasó aquí? ¿Me entiendes? Y a mí Ese tipo de amistad Es la que más me fastidia Porque Yo bueno o malo Yo siempre te voy a decir Aunque me cueste Yo te voy a decir Sí, te voy a decir No, no me gusta esto No me gusta esto Pero Pero que de repente No dices nada Es raro, ¿no? Ah, ya cuando te Te sacan el Te hacen bomba de humo Te hacen bomba de humo Te hacen el ghosting ¿Tintán, entonces? ¿Tintán quiere decir algo? No, no, no Tintán, ¿tú tienes amigos? ¿Tú tienes amigos, Tintán? Bueno Bueno, entonces así Uno de los amigos que tengo Ya no está Ay, que se murió Mira Este, ojo Y no lo critico Porque Yo me lo he lanzado Yo me lo he lanzado Eso pasa ¿No te pasa que tú eres amigo de alguien Y de repente te deja de caer bien esa persona? ¿Cómo haces? Sí, puede pasar ¿Cuáles son los pasos A seguir? Porque es lo que estamos diciendo Tú no terminas Como una Claro, por eso ¿Cuáles son los pasos a seguir Cuando te hiciste amigo de alguien Y de repente dices Mierda Creo que esta persona me cae mal ¿Qué haces? Yo creo que simplemente Dejas de ver a esa persona Y creo que la otra persona Tiene que aprender a recibir las señales Como que Ah, coño Esto no está fluyendo Te empiezas a alejar poquito a poco Claro, te empiezas a alejar Como que Es que es raro decirle Mira, ya yo no quiero ser tu amigo Como en la película La recomendación del episodio de hoy Sería The Banshees of Inichering Ah, sí Va sobre esto, ¿no? Bueno, no va sobre esto realmente Pero la trama empieza por aquí, ¿no? De repente le dices a alguien Mira, ya no quiero ser tu amigo Me caes mal ¿What? Pero no, pero además Esta peli La historia transcurre En una isla de Irlanda Donde hay ponte, no sé Doscientos habitantes Hay muy pocas personas Sí, todo el mundo se conoce Y sucede en mil novecientos veintipico Creo yo Y entonces Todo el mundo se conoce Y uno de los personajes Que hace Colin Farrell Tiene a su mejor amigo Y este mejor amigo Empezando la película Le dice Mira, ya no quiero ser más tu amigo Y este drama Medio cómico Cómico trágico Cómico trágico De Colin Farrell Tratando de entender Por qué no lo quiere como amigo Y ya no diríamos más Porque no vamos a decir spoilers Pero déjame hablar tranquilo De mi película ¿El y un jueg en el episodio anterior? ¿Qué? Bueno, te quiero decir algo Dime Andan diciendo que dijiste Un spoiler de Succession Eso no fue aquí Eso fue en videoramas No, no, aquí Cosa que me parece rara Porque no recuerdo Que hayas hecho ningún spoiler No, es que eso fue en videoramas No, fue aquí Lo pusieron en los comentarios De la episodio anterior Alguien te dijo Eliu, te agradezco Te agradezco Que si vas a decir un spoiler Lo avises Muchachos También una cosa Succession ya lleva cinco capítulos Tienes que haber visto Los primeros dos ¿Cuándo se puede hacer un spoiler? Yo siento que Yo siento que una semana después Yo siento que una semana después Una semana Que te di chance una semana Para ver el capítulo Una semana después Sale una película Salió Yo lo veo así Si estamos por el episodio Si el spoiler que vas a lanzar Es del episodio dos Cuando salió el episodio tres ya Yo ya puedo decir algo Del episodio dos Una semana Exacto Es como que mira Ya vamos por el tres Si tú estás quedado Actívate Esa vaina Esa vaina de que No vale Que yo voy por la temporada Una subsession Que culpa tengo yo Vale Marico O sea Uno dice No que en Breaking Bad Saga que el protagonista Se muere Coño ¿Cómo me vas a arruinar Breaking Bad? Es como que Breaking Bad Se la arruinaste tú Si no la viste cuando salió Ya es un problema mío No es mi responsabilidad Y dice como me lancé Spoiler de Breaking Bad Yo no sé Es que tú lo sabes muy bien Cuando me dicen Mira no hagas esto Y me encanta hacerlo Eso tú lo sabes Eso yo también te lo tengo Se pone pelioncito Yo me pongo Yo soy malcradito Es que eres picadito No Yo soy picadito Tú eres foforito Eres foforito Yo soy malcradito Yo soy malcradito Si eres malcradito Y bueno Y en las amistades Me ha pasado Cuando yo estaba en amistades Que normal No es un tema de criticar Esto pasa Es común No pasa nada Que de repente Uno de tus amigos O tus amigas Te hace como una suerte De reclamo Yo de una Ey, ey, ey Límites Boundaries No me estés reclamando No me estés reclamando Que aquí Yo te he mordido la boca a ti No Es más Yo pregunto así Me dice Mira bro ¿Qué pasó? Te escribí anoche Y no me contestaste más Porfa No me vuelvas a hacer esto Cuando se lanza Porfa No lo vuelvas a hacer ¿Y tú qué contestaste? ¿Tú qué contestaste? Carlos Yo te he mordido la boquita a ti No bro No que yo recuerde Entonces tú no me puedes reclamar nada Compadre Ya sabes Tranquilito Pilas ahí Pero mira Cuando quieres hacer un reclamo Solo piensa Yo he mordido esa boca Me han mordido a mí Esta persona me mordió a mí la boca Sí o no Si la respuesta es no Usted se calla Es que Y además Yo siento que El concepto de la amistad Es muy bonito Cuando es de esa forma Que es como que Que quieres a alguien Con lo que es Sin compromiso Con todo lo que es A mí me gusta Shakti Como es Con su pelo corto Con su pelo largo Con su pelo cortísimo Con su pelo larguísimo Con todas me gusta ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque soy tu amigo Claro pero tú has mordido Esta boquita Claro por eso te puedo reclamar Epa No tú llegaste aquí Y yo de una te dije Epa y el resto del pelo Me lo trajiste de una bolsa No ese pelo es mío Todo loco Todo raro Mira what the fuck ¿Por qué los papás Tus papás hicieron esto? Los papás de cierta época Guardaban pelo Que si el pelo ¿Por qué guardan pelo? No yo no recuerdo eso Sí yo creo que los míos Sí lo hicieron Pero yo eso es común La gente lo hace ¿Seguro no es una cosa de cueva? No vale No es una cosa de cueva Pongan en los comentarios Si sus padres O ustedes son padres Han guardado pedacitos de pelo De los niños Eso la gente lo hace Y yo siento que es raro Wow que raro Pero no sé Si no soy la única Si de verdad lo hacen Porfa ponganlo en los comentarios Y expliquen por qué Porque la verdad no tengo idea Mira ¿Sabes qué? Cuando yo viví en Vancouver Yo me hice amigo De este pana Él se llama Ian Me encanta que él Sí lo nombres Porque tú sabes Que ni de verga Va a andar viendo este podcast Porque ni siquiera habla español Yo voy a echar el cuento Me hice pana de Ian Pero muy muy pana Es uno de los mejores amigos Que he tenido Y lo tuve por ocho meses Y después cuando me fui Seguimos hablando Como seis meses más por mensajes Y mandándonos vainas Y bueno Y se fue diluyendo Un carajo de Canadá Que tiene su vida allá Yo más nunca fui para allá Más nunca nos volvimos a ver Claro Este Pero la amistad Pero la amistad fue tan rock and roll O sea Yo estaba en Vancouver Estaba solo No tenía nadie Él era amigo Del carajo con el que yo vivía Que era productor musical Artista audiovisual Este Y el pana Con el que yo vivía Era muy tranquilo No salía por ningún lado Y yo estaba en mi época loca De saliramos de miércoles A miércoles Y chao ¿Me entiendes? Ian También estaba en ese vibe Y el carajo Conocía medio Vancouver Y además Él se parece mucho A Steve Aoki Entonces el bicho Salimos un día Y me dice ¿No has salido? No, no, no Ah bueno Vente Vámonos Vámonos Vamos a salir Vámonos de bares Nos vamos de bares Y después nos va para un local Que tiene una cola larguísima Y me dice Mira Sígueme el juego ¿Ok? Dale Y él tenía como una trama Y armada Con los guardaespaldanos Con los que estaban En la puerta De la discoteca Con los guardias No, con los vigilantes Con los vigilantes Y corrían como el rumor De que había llegado Steve Aoki Y las carajas Se acercaban al carajo A tomarse fotos Y yo era Y yo era el manager El carajo me dice No, él es mi manager Y tal, Iván y tal Y las carajas Un par de carajas Como que ¿Te puedo besar? Y le digo Sí, claro No hay rollo Y yo decía Este bicho Es un Steve Aoki falso ¿Qué es lo que era? Era mi pana Mi wingman Así Hasta el amanecer Día siguiente Que yo Nada O sea Yo con este pana Llegábamos a la casa Y yo me despertaba Y tenía pizzas En los bolsillos Dios mío Y era genial Y el pana Todo ese tiempo Que estuve allí Yo estuve para él Estuvo para mí Coño O sea Para todo Muy panas Y fue como Es un bromance ¿No? Es como un romance Pero hoy en día Pero hoy en día Ya no sabes nada de él No Por redes Él me sigue en redes Yo lo sigo en redes Y ya fue Y a mí eso La amistad Me parece hermoso Que eso fue una etapa Eso fue una fase Como un amor de verano Un amor de verano Y yo creo que Yo soy una persona Que ve así Las amistades Yo de pana Yo no soy Yo no Yo no tengo contacto Con gente de bachillerato Por ejemplo No yo tampoco Esa vaina que No hay un encuentro Sabes que Sobre todo los colegios de Caracas Se lanzan como No Pero esos son los colegios Cifrinos ¿No? Hay un encuentro Bueno ¿Tú crees que la gente Latinoamericana Vos Se hace? Solo la gente que pregunta ¿De qué colegio eres tú? Hace eso Pero nos vimos con un familiar Tuyo hace poco Que se lanzó un reencuentro Pero no de amigos del colegio Pero amigos Que tienen 60 años Y viajan para veces Ah sí Eso también me parece Ese era de comer Rezaremos Sí También quiero que hagan Algo muy cifrino La verdad Tintán Ven Bueno La cosa que te iba a preguntar Para cerrar este episodio Porque ya se nos está acabando el tiempo Estamos de salida Estamos de salida Eh ¿Cuántos años de amistad Tienes con tu amigo más antiguo? ¿Cuántos años de amistad? Eh Diez años Diez años O sea Que sigo hablando Con esa persona Bueno ¿A qué llama seguir hablando? Que de vez en cuando hablan Que de vez en cuando hablamos Que me puedo quedar en casa De esa persona Que se quede en mi casa Eh Sí Unos Unos 12 años Unos 12 años Unos 12 años Pero es lo que te digo Más para atrás Vendría siendo bachillerato No y ya Que tiene amigos de bachillerato Raro No mentira Hay público Que tiene amigos de bachillerato Lo que pasa es que yo no tuve amigos Ni en bachillerato ¿Cómo los voy a mantener? ¿Sabes qué? Para cerrar Yo estudiándome un poco Cuando hablamos de la amistad Yo pensé Oye ¿Por qué yo de pana consigo las amistades? Así que raro y vaina No entiendo nada Me di cuenta Que es que yo de pana Desde la universidad Yo siempre he estado En una relación amorosa Claro Eso también es importante Yo nunca he estado Yo nunca he estado Yo no he viajado solo con amigos No has hecho amigos o familia Y pero además Pero además Creo que nunca me interesó O sea Bueno porque siempre estuviste en pareja ¿Sabes qué pasa? Yo siento que cuando uno no está en pareja Eh Uno Coño Uno no quiere estar solo pues Obvio Y te estás con los amigos Y entonces te Te unes con tus amigos Que tampoco tienen pareja O sí O yo que sí Te las pasa con tus amigos Yo la verdad Hasta que Me casé contigo Y estaba contigo Para arriba y para abajo Antes era mucho más amiguera Hoy en día No lo soy Y yo creo que es natural O sea cuando tú estás en una ¿Qué pasa? Si tú estás en pareja Un viernes por la noche Capaz Nos quedamos tú y yo aquí en la casa Y la pasamos buenísimo ¿Me entiendes? Capaz no Es lo que hacemos Exacto Porque somos dos Capaz si estuvieses solo Capaz no te quedarías Los viernes de la noche Aquí en la casa Porque te sentirías solo Y quisieras salir Y ahí buscas a tus amigos Y tal Cuando estás en pareja Obviamente Te vuelves un poco menos Yo siento que eso es natural Y claro Yo no siempre estuve en pareja Si tú siempre estuviste en pareja Obviamente no hiciste Demasiado amigos No siempre Pero la mayoría del tiempo Claro Y creo que Lo que pasa también Es que por ejemplo En nuestra relación ahorita Tú eres una persona que De vez en cuando No mucho Pero tú te lanzas Porque normalmente siempre Salimos juntos La mayoría del tiempo Pero tú te puedes lanzar Pero es que también Tú y yo tenemos El mismo grupo de amigos Claro Pero tú a veces Te puedes lanzar Me voy con fulanita de tal A la peluquería O me voy con fulanita de tal A hacer tal vaina Me voy con fulanita de tal A que vamos a hacer X Yo nunca hago eso O sea Claro Si no yo hago mis planes Con mis amigas Yo salgo contigo Mi vida es así Yo salgo contigo Nosotros solos O salgo contigo Para ver a nuestros amigos Este O salgo solo O salgo solo Sí Pero yo nunca te he dicho Mira que voy con fulanito Yo solo Que vamos ahí Coño Vamos ahí Para donde las strippers No bueno No tiene que ser ese plan Pues pero Yo por ejemplo Me veo con una Tengo una amiga Que tengo O un amigo Que tengo un rato sin verlo Y digo Ahí almorzamos Almorzamos Y almorzo con mi amigo O con mi amiga Yo no Y tú no haces eso Me voy con fulanito Con fulanito Que voy a almorzar Es como que Te digo Mira que fulanito Me iba para almorzar Te viene Y a lo mejor Me invito solo a mí Y yo te llevo Porque es como que Se me da lo natural Es como Bueno Díganme ustedes En los comentarios Este En donde Con quienes están Ustedes más aquí Con Muchakti Mudeliu Les gusta el pelo corto Les siguen gustando Mis rulitos Ustedes digan ahí Ustedes digan ahí Yo voto porque Me siguen gustando Los rulitos de Elio Miren Llegamos al episodio 27 Estamos muy contentos Muy emocionados Con el podcast Con todo lo que Estamos haciendo Se vienen más cosas Estamos trabajando durísimos Para hacer más Y más y más cosas Ey Y una cosa Voy a decir esto ¿Se acuerdan que Al principio del año Elio dijo Que quería Que uno de sus metas Del año Era montarse A hacer stand-up? Sí Pues Elio se montó Y ya está de regreso Haciendo stand-up Así que la gente Que está en Miami Y por la Florida Estén pendientes Porque Elio se está montando A hacer stand-up Entonces pilas ahí Sí, sí, sí De hecho fui a un Probando material Y fue ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Este Chévere Me sentí chévere Me sentí cool Porque además Vamos a hacer todo un episodio Hablando de eso Pero yo tenía Como esta carga De siempre Siempre escribo Para los sketches Que hacemos Y hay mucho material Que no caben En los sketches Y tenías tiempo Sin hacer stand-up Pues tú habías hecho stand-up Antes Total, total Entonces sí Estamos en la calle Estamos haciendo cositas Si la calle me llama Para allá voy ¿Tú me entiendes? Bueno y en este momento La calle nos llama Porque esta nevera Está vacía ¿Y qué hay que hacer? Mercado Entonces ¿Tienes algo más que decir? Antes de irnos No, no, te iba a decir Que tú me decías Qué hay que hacer Y que yo decía Mercado solo Pero te me montaste En mi línea Ok, lo volvemos a hacer No sé cómo lo ensayamos Dale ¿Y qué hay que hacer? Mercado Entonces ahora nos Vamos Bueno, listo Miren, los queremos mucho Tintán Despídete Tintán también Quiere salir a ese mercado Exactamente Nos vemos por la calle pues Besito Tintán